Quiero que sepas que ahora la actriz porno intercambia golpes verbales con la defensa. Y durante un contrainterrogatorio de varias horas, ella reafirma la veracidad de sus relaciones con Trump hace casi dos décadas y busca tomar distancia del nombre de una pasada de gira por clubes nudistas denominada Make America Horny. Haz que Estados Unidos se caliente en aloción al eslogan de Trump. Esto es respuesta a los intentos de la abogada Susan Necklace de usar contra daños la carrera de esta en la industria porno. La también directora y guionista se defiende y asegura que los films sobre sexo son reales, pero si tuviera que ficcionar su cita con Trump, le habría escrito para que fuera mucho mejor. Tras estas polémicas revelaciones, defensores formulan una segunda moción de anular el juicio que el juez Merchan vuelve a rechazar. Magistrado añade... Una y otra vez a bordo de aeronaves queda en entredicho. Ahora llueven puñetazos en un avión de la aerolínea Spirit justo tras su aterrizaje en un aeropuerto en Boston. Un viajero graba la violenta riña entre dos hombres quienes están a punto de golpear a un auxiliar de vuelo que intenta separarlos. Elianjelica González nos muestra lo que ocurre y cómo reaccionan autoridades y también pasajeros. Cuenta niños, Elianjelica, qué lamentable que se registren este tipo de incidentes. Gracias por estas recomendaciones tan puntuales y ojalá que no tengamos que emplearlas. Y vamos ahora con esto. Esta mañana policías de Nueva York investigan un inquietante video que muestra una presunta agresión sexual ocurrida en el Bronx. Y habla por primera vez para un medio hispano el informante latino que denuncia presuntos defectos en el control de calidad de aviones Boeing 737 y algo que al parecer la compañía le habría pedido que no hiciera. Esto obviamente aumenta el escándalo que ya enfrenta a esta empresa por fallas detectadas en este tipo de naves. Vilma Tarazona tiene el revelador testimonio. Sufren apagones intermitentes por tercer día consecutivo. Es que el Sistema Eléctrico Nacional reacciona pasando de estado de alerta a emergencia. Tras fallas se estarían provocando debido al alto consumo de electricidad para mitigar el intenso calor. Comunidades afectadas se ubican en Ciudad de México, en el vecino Estado de México y en otras zonas como Michoacán, Tamaulipas y Campeche. Y en Brasil rescatan a Caramelo. Ahí lo ves. Así se llama este caballo que queda en una zona. Y Apple se disculpa por la publicación de un anuncio promocional de su modelo más reciente de iPad Pro. Cantidad de horas que pasamos con esos dispositivos. Y sí, Apple debería reconsiderar. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante, chicos. Vamos a enlazar con ustedes nuevamente en instantes. Antes quiero contarles esto que hoy acapara titulares. Concluye este viernes una dramática semana en el juicio contra Donald Trump. Luego que Stormy Daniels subiera por segunda vez al estrado para brindar detalles gráficos sobre su presunto encuentro sexual con el exmandatario. Ahora la actriz porno intercambia ataques y contraataques con los defensores. Durante su testimonio de varias horas, ella reitera la veracidad de sus relaciones con Trump hace casi dos décadas y busca tomar incluso distancia del nombre de una pasada gira por clubes nudistas llamada Make America Horny o Haz que Estados Unidos se caliente en referencia al eslogan de Trump. Esto es respuesta a los intentos de la abogada de la defensa de usar contra daños la carrera de ella en la industria porno. La también directora se defiende y asegura que los films sobre sexo son reales, pero si tuviera que aficionar sobre su cita con Trump, le habría escrito para que fuera mucho mejor. Además, el juez rechaza una segunda moción para la defensa para deanular el juicio y dice que las revelaciones de daños resultan claves para el jurado debido a que Trump niega su aventura con ella. Esta mañana Stormy reacciona en la plataforma X diciendo que los verdaderos hombres prestan juramento y responden al testimonio en corte. Rolman Vergara nos adelanta lo que ocurre en esta jornada en vivo desde la corte en el Bajo de Manhattan. Rolman, muy buenos días. Pique se extiende la cosa aquí. Lo que hemos informado hoy termina una semana clave para el expresidente Donald Trump. Todos nos preguntamos la importancia real que tienen las revelaciones de Stormy Daniels, los detalles gráficos que brinda sobre un presunto encuentro sexual con este y si declararía a Trump como testigo en este juicio histórico penal. Para responder a estas y otras interrogantes, os acompaña aquí en el estudio el abogado de Despierta América. Siempre un gusto estar con ustedes, Sacha, la verdad. Un gusto, pero si vamos a hablar del juicio de Trump esta semana, que ha tenido todos los otros casos, incluyendo el acoso sexual de las otras personas. Así que yo creo que... Este viernes continúa el testimonio de Madeline Westerhout, ex asesora de la Casa Blanca, quien derrama lágrimas, la segunda persona que lo hace mientras testifica. La Fiscalía da a conocer, por su lado, que no llamará al estrado a Karen McDougal, quien dice que durante años sostuvo una reality show a estilo Trump. De verdad que sí es algo increíble que estemos hablando de la presidencia de los Estados Unidos. Claro. Que cheques de esta naturaleza se estuvieran firmando en la Casa Blanca. Bueno, ya vamos a ver, obviamente, qué es lo que decide el jurado. Abogado Rafael Peñalver, gracias por acompañarnos esta mañana en Despierta América. Y muy bonita su corbata, que sé que se le regaló a su mamá. Que descanse en paz. Aurora, un beso grande hasta ahí al cielo. Muchísimas gracias, de verdad. Es una cosa muy especial. Siempre la uso por el Día de las Madres. Que esté siempre en su corazón. Muchas gracias. Bien, seguimos con más y festejando, por supuesto, a las mamás aquí en Despierta América. Adelante. Cinco años casados. Ahora lo corroboró. ¡Guau, Sacha! Es que se pasa volando. A todo llega, Sacha. Cómo me vacila. Me gusta, me gusta, mi querido Yomari. Bueno, señores, vamos con esto que yo sé que les va a encantar. Aquí, primero, para un medio hispano, conversamos con el latino que capta estas enternecedoras imágenes en las que una mamá osa, ahí la ves, se sumerge en la piscina de una casa como queriendo enseñarle a sus cachorros a nadar. Ricardo Martínez nos acompaña en vivo desde Monrovia, muy cerca del Bosque Nacional. Ángeles, en California, para contarnos sobre este encuentro que no sería el primero ni el último con los osos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy bien, emocionados a todos los enternecen. Estas imágenes se hacen virales, pero yo quiero que me cuentes qué sentiste tú cuando las estabas captando y hay que destacar que estos osos y otros llegan con frecuencia a tu casa. Sí, sí. Y con otros, con dinosaurios, los unicornos, hay un... Esto me encanta. Y a ver, a nosotros nos sorprende, obviamente estás tan cerca del bosque que este tipo de visitas son usuales, pero en ningún momento han tenido temor, incluso ahora que ya... Estamos adentro de la casa y si estamos afuera y ellos pasan, gracias. Ricardo Martínez, un abrazo grande para ti hasta Monrovia, en California, y ojalá que no pase de eso, de una visita que se hace viral y que termina todo siempre en paz. Sí, muchas gracias y feliz día de las madres a todas las madres y hasta la mamá osa que solo se quiso refrescar. Ay, claro que sí, Mama Bear, como dicen en inglés, como todas tenemos a una osa interna. Un abrazo para ti, Ricardo. Gracias. Qué bonito. Mama Bears, ¿dónde están las Mama Bears aquí? Mama Bear. Señor... Y así les damos la bienvenida a esta cuarta hora de... ¡Despierta América! Tenemos todavía mucho, muchachos. Ay, cariño. Y chisme casi a todo, como decimos. Miren, recuerdan que uno perdona... Eso es una buena cosa, perdonar a alguien. Perdonar, ok. Una cosa es perdonarle y otra... La vergüenza no se está pagando ahí. Es para que no vaya a la cárcel. No. Yo tengo una cosa, no sabemos... Muchos años y se creó una relación y bueno, y cometí un error, pero creo que a lo mejor es suficiente como para darle ese perdón, ¿no? Claro. Hay segundas oportunidades para todo el mundo. Exacto. Por eso, pero... Exacto. Hay segundas oportunidades y cuando te perdonan, no lo vuelvas a hacer porque ya... Bueno, nos ponemos de pie. Vámonos a ponernos de pie. Ok, ¿cómo les dijimos? Lo que pasará este lunes en la nueva temporada de Siéntese Quien Pueda, le damos la bienvenida a... ¡Chiqui Baby! ¡Chiqui Baby! ¡Chiqui Baby! ¡Bienvenido! 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 LAS MAMÁS, Y LAS MAMÁS, PORQUE LAS MAMÁS, PASAR A TI, Y LA AÚLLA. TAMBIÉN ESTÁ BÁRITA. QUE NO LA PINTO BLANCA LA CASA. QUE NO LA PINTÓ BLANCA A TA ABÓLA, TODO AÍ NO. BIENVENIDO. GRACIAS. FELIZADES. AGRRAN VUELO CON NOSOTROS. VAMONOS. Nos vamos así, como dice Carla, a ver esta reacción, señores, estas madrecitas que están a punto de ser sorprendidas y lo estamos haciendo en complicidad con sus jefes mientras ellas están trabajando en un supermercado en Miami. Exactamente, hasta allí ha llegado Despierta América, cargado de regalitos, así que nos esperemos más. Raúl, y vamos contigo, ¿qué estás viendo en este momento? Qué bonito. Estaban realmente sorprendidas. Sí, Raúl, quiero, quiero, los nombres y ellas así como que está bien, que deje mi trabajo. Muy merecido, y el jefe se portó muy bien al ser cómplice y darles ese reconocimiento, ¿verdad? Esas madres trabajadoras. Totalmente. Tenemos más. Hay más. Al regresar desde México. ¡Siete! 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 Ya estamos aquí de regreso, pero nos vamos otra vez a México! ¡Estamos viajando! ¡Estamos viajando! Vamos a enlazar precisamente a mi tierra preciosa, queremos darle la bienvenida a un amigo de la casa, ¡bienvenido! ¡Mucho éxito! Oye, aunque no es lo mismo que te aplaste una caja normal a una caja de dinero. ¡Mucho más caído! Yo creo que no era algo que me aplaste. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡A mí que me aplaste una bienvenida! Bueno, está bueno, hoy andamos cargados de... Yo no sabía esto y qué increíble, ¿no? Que bendito Dios está viva para contarlo. Por supuesto, miren, vamos a estar muy atentos a lo que ella le contó a nuestro amigo Ricardo Escobar de Televisa Espectáculos. Aquí está. Pues mira, bendito sea Dios, como dice ella. Sí, dice que bendito sea Dios, lo contó después y qué bendición tuvo ella, ¿no? Pero ahí te das cuenta que nunca sabes qué trae el equipaje de cada persona. La mochila que trae a la espada. Exacto. Bueno, por otro lado, el integrante de los Backstreet Boys, Nick Carter, contrademanda a la mujer. Es una inocencia. Así que estaremos al tanto de eso y les informaremos siempre aquí primero. Vamos a una breve pausa, pero ya seguimos con más. Te despierta América.